Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Un nuevo accidente aéreo se produce frente a miles de espectadores. Todo quedó en cámaras. Quédate hasta el final de este video, donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, para que te enteres de todas las noticias de la actualidad y el espectáculo que subimos a diario. Un impecante accidente ocurrió en Estados Unidos cuando dos aviones chocaron durante un espectáculo aéreo en Dallas, Texas. El hecho se produjo durante el Winsover Dallas Airshow, un espectáculo que suele organizar la Fuerza Aérea Conmemorativa, CAF, con aeronaves de la Segunda Guerra Mundial. En la zona trabajaron más de 40 unidades de las fuerzas policiales y los bomberos. Se confirmaron que hubo seis personas fallecidas. Según informó la Administración Federal de Aviación, FA, sus siglas en inglés, las naves involucradas son un Boeing B-17 Flying Fortress y un Belpe-63 Kim Cobra. El comunicado de la FA informó que será la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte la encargada de continuar con la investigación. El gobernador de Dallas, Eric Johnson, escribió en su Twitter, Hemos tenido una Teri-BL-E-Taggedia en nuestra ciudad hoy durante una exhibición aérea. Muchos detalles siguen siendo desconocidos o no confirmados en este momento. Los videos son desgarradores. Por favor, recen una oración por las almas que se elevaron al cielo para entretener y educar a nuestras familias hoy, agregó Johnson. Descansen en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.